Va a ser el toque de becera, el toque de becera es el toque del ganado al campo, toque de becera, toque de vacada. Antiguamente los pastores y las gentes del pueblo, cada pueblo se encargaba a unas personas de sacar el ganado y de traerlo. Y las campanas, como transmiten esa cultura y ese lenguaje, van diciendo, lo que llevo traigo y lo que traigo llevo. Es decir, que todo el ganado que salía volvía a ir a su destino. Un toque que recopilado en la comarca de Campos, Villarrín de Campos. Gracias a todos. Este toque, para ir finalizando, lo voy a hacer yo. Gracias. 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 Gracias.